La decisión es sencilla. Asegurad más dinero que el enemigo. Sí, es aquí. Preparados para saltar. Afirmativo. ¿Alguien necesita esto? Hay un helicóptero aquí. No, 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 no. No, no, no. Objetivo actualizado. Asegurad la posición. UAV enemigo encima. Zona de aterrizaje principal marcada. Extracción a la espera. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Contrato completado. Datos de reconocimiento obtenidos. Un equipo enemigo se está buscando. Estad alerta. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete! 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 ¡Helicóptero de depósito en camino! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! Bolsa preparada. Pájaro listo para el depósito. Hay un helicóptero aquí. Dinero asegurado. Volvemos a la base. Cargamento asegurado en la base. Blanco marcado. Enviad apoyo. Aquí Builder 2-0. Recibido. Ataque racimo lanzado. ¡Gracias! ¡Gracias! UAV enemigo encima. Solicito vuelo de reconocimiento. Aquí Falcon 3-0. Entendido. El UAV inicia el sobrevuelo. Tiempo de contrato agotado. Objetivo de recompensa activo. Acaba con él. El UAV no tiene combustible. Os vemos para reabastecer. El UAV enemigo encima. Alto marcado, enviad apoyo. Aquí Fenix 3, recibido. Ataque, camino. Impacto, no hay bajas. Tiempo de contrato agotado. Tiempo de contrato agotado. Continuar el Pinta de entrada. Recibido, helicóptero de depósito en camino Blanco marcado, enviad apoyo Aquí Fenix 3, recibido, ataque en camino Ningún impacto en ese ataque Helicóptero en posición para el depósito Blanco marcado, enviad apoyo Aquí Fenix 3, recibido, ataque en camino Impacto, no hay bajas Cargamento asegurado, el helicóptero abandona la zona El cargamento está a salvo, la extracción vuelve a la base Contrato fallido, te has quedado sin tiempo ¡Gracias! 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 Solicito vuelo de reconocimiento Aquí Badson 3-0, ofendido El UAV inicia el sobrecuelo ¡Blanco marcado! ¡Enviad apoyo! Aquí Fenix 3. Recibido. Ataque en camino. ¡No hemos acertado! ¡Solicito vuelo de reconocimiento! Aquí Falcon 3. ¿Entendido? El UAV inicia el sobrevuelo. Caja de suministros marcada. Asegura el paquete. ¡Iso es! ¡Me també. ¡No, no, no! ! ¡Suscríbete! 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 ¡Se acabó la práctica! ¡Empieza el combate de verdad! ¡Suscríbete! ¡Botín! ¡Botín! La misión es sencilla. Asegurad más dinero que el enemigo. ¡Suscríbete! ¡Alguien necesita esto! ¡Suscríbete! 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 ¡El objetivo de la recompensa está identificado! ¡Elimínalo! ¡Suscríbete! 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 ¡Se activa! ¡Suscríbete! 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 Hay un vehículo ligero aquí. 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 Aquí Falcon 3-0. Entendido. El UAV inicia el sobrevuelo. Veo el dispositivo. Un vehículo ligero aquí. El UAV no tiene combustible. Volvemos para reabastecer. Yo conduciré. Contrato actualizado. Nuevo objetivo identificado. Un vehículo ligero aquí. Un vehículo ligero aquí. Contrato actualizado. Contrato actualizado. Nuevo objetivo identificado. Atención, se acerca un helicóptero de ataque enemigo. Derribadlo y asegurad el dinero. Un vehículo ligero aquí. ¡Suscríbete al canal! Un equipo enemigo se está buscando. ¡Estad alerta! Contrato completado. Cajas de suministros localizadas. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Vamos! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!